Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Mi nombre es Analia Gómez, soy gerente comercial en Corporación de Maquinaria de Equipos de Construcción. En esta oportunidad vamos a presentar una fresadora, la BM 1300-35. Es un equipo con un ancho de fresado de 1300 milímetros. Nos acompaña el especialista en aplicación Ole Idelman, de Alemania, que va a explicar las características de este primer equipo que trajimos al Uruguay, que será el primero de muchos. Corporación de Maquinaria tiene 11 sucursales en todo el país, desde donde da respaldo técnico y de postventa, desde todas las sucursales para todas las marcas que representamos. Con BOMAG estamos desde el año 2018 desarrollando no solo la línea de compactación, sino la línea pesada de equipos de asfalto, como fresadoras, pavimentadoras, transfer, y la línea de equipos livianos. Hola a todos, mi nombre es Ole Idelman, vengo de BOMAG, Alemania. Soy un ingeniero de aplicación y es mi primer visito aquí en Uruguay. BOMAG es parte de la FAYA Group y somos el líder mundial mundial en compactación. BOMAG es un full liner, significa que producamos todo tipo de máquinas sobre construir nuevas ruedas, ruedas de mantenimiento y cosas así. Eso se trata de este baby aquí, BM 1300-35. Es un milling machine. BM significa BOMAG milling, 1300 significa el working width. Esta máquina también es disponible como 1.2 meter o 1 meter machine, milling widths, y 35 es el horsepower class, así que este baby tiene 350 hortes. Esta máquina, normalmente, es diseñada para repasar, como lo hicimos esta semana en Uruguay, pero también para hacer ruedas ruedas y el máximo milling depth de esta máquina es de 330 millimetres. Este tipo de milling machine es el primer lugar aquí en Uruguay, y es el motivo de mi visito. Como ya he dicho, soy un ingeniero de aplicación. Estoy viajando todo el mundo y haciendo servicio de servicio, es decir, handovers, entrenamientos, operaciones, entrenamientos, entrenamientos y demás. La principal razón es que BOMAG, queremos asegurarse de satisfacer el cliente, usando nuestras máquinas, en una manera eficiente, y, en el final, para hacer que los clientes ganan dinero con nuestra máquina. La mayoría de aplicación para este tipo de máquina es un spot repair, como lo hicimos esta semana. Y, hasta el final, llame milling, inner-city repairs, esta máquina es muy, 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 muy confortable la máquina. Esta es la función de la función de la máquina. Pero el único punto de esto es que el hidráulico y el mecánico son cubiertos por una 5,000 hora de garantía. ¡Gracias por ver el video!